Hola, buenas tardes. Soy el abogado Alessi Petelco Borrosillo, Colegiado 2852 del Ilustre Colegio de Abogados de las Palmas y hoy vamos a tratar un tema muy de actualidad. ¿Realmente la reforma del Código Penal va a permitir que los violadores queden impunes y vayan a la calle incluso ya siendo condenados? Pues bien, contestando a la pregunta de muchos usuarios que se han dirigido al canal, preguntando, ¿van a quedar en la calle los violadores? La respuesta es que sí. Sí van a quedar en la calle no solo por la nueva aplicación de la norma, que como ya bien conocen por todos los medios de comunicación, es un verdadero disparate, sino porque además, aun cuando el gobierno, en una capacidad legislativa que no se le presupone, porque no tiene apoyo suficiente, consiguiera obtener una ley para parar la sangría legal que ha hecho con el Código Penal, se aplicaría el principio de retroactividad de la norma más favorable, de manera que el violador o el que está cumpliendo condena en grado de tentativa de violación se vería beneficiado penalmente de igual manera. Pero ahora sí, y quiero plantear una cuestión como abogado que también es muy importante. ¿Esto responde realmente? ¿Estos hechos responden a un error calamidoso donde vivimos un gobierno de ignorantes que no saben derecho y que solo hay unos cuantos listos y el resto son tontos? ¿O esto responde a un plan estratégico dentro de una reforma del Código Penal encubierta, como por ejemplo está ocurriendo con la sedición en Cataluña que permita al rey Putemont volver impune a España? Bien, llegados a este extremo conviene señalar dos cuestiones. Tenemos un precedente de ineficacia gubernamental, el caso por ejemplo de la licorcuera, o un fontanero metido a ministro que ordena dar patadas a las puertas buscando, Dios sabe que drogas o Dios sabe lo que él buscaba, pero que acabaron como acabaron, en la cárcel. Bien, la cuestión es, eso podría ser un ejemplo, La otra es, teniendo la formación de personas como por ejemplo la delegada de gobierno para la violencia de género, la señora Roussel, magistrada, cuesta trabajo pensar que esto pueda ser así. En todo caso, quiero dejar una cuestión para plantearla a todos. La primera, en una democracia se puede admitir que un presidente de gobierno escoja al primer ministro de turno sin conocimiento de leyes, sin conocimiento de nada, y lo coloca en el cargo por el mero hecho de que le viene bien para conseguir el apoyo político. La segunda, aun consiguiendo ese apoyo político, no deben que son ministros sugerirse a la legalidad por medio del propio presidente de gobierno. Y tercero, ¿es que acaso no tenemos en este país un jefe de estado, su majestad el rey, que podría haber impedido perfectamente que los violadores en estos momentos estén en la calle?